Porque es que no me miras a la cara, te duele que te digan la verdad Qué tierna mira como te creías, que con tus juegos me ibas a enredar Te falta educación, muy poca gama, ya vete con tu amiga soledad Ya se me dan para que me querías, por eso sé que pronto volverás No te confundas bebé, es Carlos Rosé, tu negro mami I never thought this would happen to me, it's crazy A cualquiera le pasa, pero a mí, ok